La historia de la candenilla La unión de la familia a apoyar en todo a ellos Me encanta compartir mi esfuerzo diario Mi amor por el trabajo, mi amor por el café En las fincas, todos Somos ingenieros, somos administradores Somos trabajadores en eminencia por naturaleza Nosotros todos, aquí todos llegamos a aportar algo diferente Algo nuevo y algo importante Todo esto que ustedes ven no existía hace 15 o 16 años Bueno, yo desde pequeña he estado un poco involucrado ya en lo que es la finca Desde pequeña mis papás me traían a recolectar café Y después me hacía San José a la universidad Pero San José es muy difícil Me gustaba mucho mi lugar, mi casa Yo amo de la producción del café En primer lugar, el trabajar con mi familia El explorar sabores, procesos Todo, es demasiado emocionante Para mí es muy bonito porque es un lugar muy tranquilo Y así, en distintos lugares ve paisajes muy bonitos Y en sí la naturaleza toda es muy bonita Significa esfuerzo, dedicación, unidad Y sobre todo responsabilidad Es una gran oportunidad poder trabajar con mi familia El poder devolver un poco de lo que todos ellos han dado Por nosotros los más pequeños de la ciudad El rol de la familia en la Candelilla Es la base fundamental del éxito de la Candelilla Que las generaciones que vienen pidiendo campo de abajo para arriba Ellos son los cosechadores del futuro Y los trabajadores y los beneficiadores del futuro de la Candelilla Yo soy muy apasionado Me encanta mi trabajo Uno para uno seguir adelante Y saber que uno está haciendo las cosas bien Que el café que uno produce le gusta Que en las cafeterías es bienvenido Que hay emoción, que hay pasión Que una taza de café, oh, Candelilla, excelente Uno, dos Somos productores de café ¡Gracias! 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 ¡Gracias!